buenos días buenas tardes buenas noches ahora aquí les traigo el desfile de 2023 aquí en kitchener ontario canadá al momento estamos esperando que comience venimos tempranito para tomar las fotos bueno amigos en la mañana hay una correa de santa claus y como miren ahí vienen unos ya para comenzar la correa la caminata o van a correr para la otra ciudad y como mirar en los santa claus bueno la gente ya comienza a llegar el desfile comienza a las 10 de la mañana y la gente ya comienza a encontrarse en las calles y como miren muchos niños esperando para santa ahí están la gente esperando para que tanta regrese y ve los santa claus que van a caminar la calle bueno como saben es nunca el grinch tiene que estar aquí siempre pero esta vez está dando las golosinas y como miren mi gente ya se está comenzando a llenar la calle esperando para que vengan los santas y el santa especial que viene al final ahí van corriendo van al punto de comienzo entonces a las 10 de la mañana comienzan todo el parade el desfile y comienzan ahí vienen ya con la seguridad de la policía y comienzan a correr los santas miren y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta los niños van a correr hoy! ¡Escena! ¡Gracias! ¡Merry Christmas, guys! ¡Good job! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como miras, unos van despacio, unos corren, no importa. Y ahí ya van los últimos Santa Claus que van a correr hoy. Y comienza el desfile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 We are the Knights of Columbus, we are New Toys for Needing Kids. If you have any money, donations, or any regular donations, please give it to the Addison Show. Merry Christmas. Merry Christmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ap top! ¡Ap top! ¡Ap top! ¡Let's go! ¡Ap top! ¡Ap top! ¡Ap top! ¡Y a la P. ¡Ap top! ¡Ap top! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Gracias. 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 Where are we going? Let's go bounce. Ah! Come on! Come over! Natalie! There they are. Just like that. Just like that? Yes. ¡Gracias! 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 ¡Merry Christmas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y amigos, llegó el final del desfile 2023 y aquí viene el esperado Santa Claus. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Señor additional! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Oh look at you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!